En Frente a Frente estamos hablando con nuestro invitado el doctor Frank Valderrama y hemos hablado y tocado un tema sobre la disfunción sexual en los hombres. ¿Pero qué pasa con las mujeres? Doctor, tú hablaste de que son muchas las causas de que un hombre pueda tener problemas a la hora de tener relaciones sexuales. Pero también se ocurre a las mujeres, también venden pastillitas para las mujeres. Pues las mujeres tienen más problemas de hormonas, están a veces deprimidas, están ansiosas, tienen problemas con sus parejas, están enojadas, se preocupan porque no hay dinero, hay problemas con los hijos. Son más cosas psicológicas que problemas físicos. A veces a la mujer que tiene problemas sexuales se da hormonas masculinas, la testosterona, que es la que aumenta el apetito sexual, el líbido. Eso lo tiene que hacer el ginecólogo para que funcione bien la mujer. Pero con las mujeres es cuestión de hablarles a ellas, entenderlas, hacer las cosas que ellas les gustan hacer porque eso es lo que les hace sentir bien y cuando se sienten bien, entonces ellas están más cariñosas. Sí, la verdad que también nosotros en estos tiempos, doctor, hemos cometido muchos errores nosotros los hombres, en realidad es cierto, de hacer el amor, de ser tiernos, de ser amorosos, hemos convertido el dormitorio en un escenario pornográfico. Entonces también hay, eso le afecta también a la mente de las mujeres, porque no todas están dispuestas a hacer piruetas, a colgarse de aquí, a hacer una cosa por allá, ¿verdad? Entonces la fantasía a veces también ayuda a esto, a que no funcione como debiera ser. Pero también existe el problema psicológico, la edad, subieron de peso un poquitito. Una señorita, una señora que sube después de cuatro embarazos, tres embarazos, sube de peso y toda esa persona no es la misma. Sí, ella misma no se siente igual. Contenta. Sí, no está contenta con su belleza, se siente que no tiene confianza en sí misma, no es bella, entonces cuando tiene eso, ella se retrae, se retrae, no quiere estar con el hombre, porque piensa que el hombre no la ve como una persona atractiva. Ahora, las pastillas que están vendiendo también para las mujeres, porque también hay para las mujeres, ¿les producen el mismo daño que a los hombres? ¿Corren el mismo riesgo de un ataque al corazón, por ejemplo? ¿O la química funciona diferente en el cuerpo de la mujer? Pues lo que funciona realmente, como te digo, es la testosterona, es lo que aumenta el líbido. Otras pastillas no funcionan. O sea, el viagra femenino no le funciona. De lo que yo sé, no. De lo que yo sé, la viagra femenina no funciona. Porque es una cosa que acelera el corazón, da más sangre, y la mujer ahí no se necesita eso, ¿o qué? No, eso no es el problema principal de las mujeres. El problema principal de las mujeres es que los hombres no toman el tiempo para tener el pre-sexo. El preámbulo. El preámbulo, exactamente, el preámbulo con ellas. Entonces, eso es lo que las mujeres necesitan, y por eso muchas veces no llegan al orgasmo. En el fondo, ¿no es cierto? Entonces, la frigidez de una mujer se cura con cuidadito, con cariñitos, con unos chocolates, con sacarla al cine, a comer. O sea, resucitar el romanticismo y logramos tener mayor satisfacción, digamos. Eso es lo que funciona más que cualquier otra pastilla, pero muchas mujeres necesitan a cierta edad hormonas, porque ya no tienen lubricación. Sí, 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 pero las mujeres jóvenes, 27 años, 30 años, ¿qué pasa con estas señoritas? Ese es un problema psicológico. No están felices con la pareja, están enojadas, no quieren salir embarazadas, tuvieron un trauma en su niñez. Siempre hay algo, el hombre está tomando mucho, está saliendo con sus amigos, está bebiendo mucho, no está comportando bien, está mirando a otras mujeres. Entonces, es más un problema psicológico. La verdad que estamos en una sociedad en donde todo, doctor, va muy rápido, todo es vertiginoso. En realidad, hay veces que no nos queda mucho tiempo. Imagínate, el día tiene 24 horas. Si lo dividimos con 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, nos quedarían 8 horas para descansar. Pero en realidad, no es así. Estamos trabajando todo el tiempo y con muchos problemas el resto del tiempo y no nos queda para nada. ¿Es que no nos sabemos organizar? ¿Es que está pasando? ¿Cómo nos tenemos que reevaluar para poder resucitar esas cosas que tú acabas de mencionar, que es la delicadeza, el romanticismo, poder darle un tiempo, hacer citas con la esposa? ¿No es cierto? Una serie de cosas. Entonces, vamos a ver que hay muchísimos problemas. Pero sí es cierto, el problema psicológico, el económico, afecta muchísimo a las mujeres principalmente. Sí, uno tiene que dedicar el tiempo necesario para las cosas que son importantes para uno. Así que hay personas que trabajan en dos trabajos y no es necesario. Pueden trabajar un trabajo y parte de otro trabajo. Entonces, ese tiempo que están trabajando, se cansan mucho y cuando llegan a la casa están de mal humor, se quieren dormir, no se bañan. Entonces, la mujer no va a querer tener sexo con esa persona. La persona tiene que estar viva, tiene que estar alegre, vibrante, para que le invite a su pareja para que quiera tener relaciones. La verdad que nosotros estamos tomando algunas cosas como si fuera el almuerzo. Media horita y muy rápido. Sí, uno tiene que tomar su tiempo para esas cosas. Es importante. Bueno, para cerrar el programa, le vamos a decir que la vacuna del sarampión no tiene ningún problema. Exactamente, sin problema. Que se aconseja que se vacunen y vacunen principalmente a los niños. Sí, hay que proteger a los niños pequeños, bebés, mujeres embarazadas. ¿Y los ancianos? Y pues los ancianos casi no padecen de sarampión, pero hay que protegerse a todos. ¿Protegerlo a todo el mundo? A todos, a todo el mundo, sí. Ok, y las personas que por ahí no tienen una función sexual como ellos quisieran, que no recurran a los amigos, sino más bien. Sí, que vayan con el médico para que el médico le indique qué es el problema para tratarlo exactamente como se tiene que tratar. Ok, y si por ahí con su esposo usted tiene problemas de que ella es la persona que tiene, pues hay que tener paciencia, busque ayuda, busque a consejería, vaya a un psicólogo, trate de solucionar el problema porque la crítica no soluciona nada. Le damos las gracias, doctor, por haber estado el día con nosotros hoy día. Muchas gracias, Guillermo. Un placer estar contigo. Y esto vamos a regresar en nuestro próximo Frente a Frente. Muchísimas gracias.